Y ahora si, de los nuevecitos de Benji Alvarez, el rey de la cumbia Oye, échale sabor Yo no sé qué pasa que otra vez, de a poquito a poco me enamoré Y yo que creía que te perdí, hoy yo me doy cuenta que no es así Yo no sé qué pasa que otra vez, de a poquito a poco me enamoré Y yo que creía que te perdí, hoy yo me doy cuenta que no es así De a poquito a poco me fui enamorando yo otra vez Sin pensar que ayer lloré y también sufrí por tu querer Nada importa ya, solo me importas tú y nadie más Lo que dirán, seguro tus amigas hablarán Yo no sé qué pasa que otra vez, de a poquito a poco me enamoré Y yo que creía que te perdí, hoy yo me doy cuenta que no es así Yo no sé qué pasa que otra vez, de a poquito a poco me enamoré Y yo que creía que te perdí, hoy yo me doy cuenta que no es así Oye, May, saca la cuna Sabor, sabor Todo eso pa' mí De a poquito a poco me fui enamorando yo otra vez Sin pensar que ayer lloré y también sufrí por tu querer Nada importa ya, solo me importas tú y nadie más Lo que dirán, seguro tus amigas hablarán Yo no sé qué pasa que otra vez, de a poquito a poco me enamoré Y yo que creía que te perdí, hoy yo me doy cuenta que no es así Yo no sé qué pasa que otra vez, de a poquito a poco me enamoré Y yo que creía que te perdí, hoy yo me doy cuenta que no es así Yo no sé qué pasa que otra vez, de a poquito a poco me enamoré Y yo que creía que te perdí, hoy yo me doy cuenta que no es así Yo no sé qué pasa que otra vez, de a poquito a poco me enamoré Y yo que creía que te perdí, hoy yo me doy cuenta que no es así Y de Veracruz para el mundo Benji Álvarez, el rey de la cumbia Y de a poquito a poquito se acabó